Bueno y por fin el señor Rafael Paz se arma de valor y habla sobre asuntos claramente dijo la fuerza del pueblo tiene que tratar mi tema este tema de este impasse en la próxima reunión de la organización política donde yo formo parte de esa organización política recuerden que Rafael Paz formo parte de la dirigencia a más alto nivel de la fuerza del pueblo obviamente venía del comité político del PLD a la fuerza del pueblo tenía que por lo menos garantizarle un puesto en la dirección política de ese organismo entonces Rafael Paz cuando ya bueno dice tengo que hablar le dice a la prensa que le ha solicitado a la comisión política que traten su tema de manera urgente en la reunión de ayer lunes pero que pasa ayer lunes se dio la reunión y supuestamente no trataron el tema de Rafael Paz Rubén Maldonado salió diciendo a la prensa no señores nosotros nos reunimos ayer pero no no tocamos ese tema nosotros estamos tocando otros temas que estaban en que eran prioritarios que ya estaban agendados entonces Crespo dice si nosotros ya el asunto de Rafael Paz eso se resolvió nosotros mandamos el sábado a la Junta Central Electoral las modificaciones del lugar y ya y está dentro cumplimos con la ley con la cuota de género que son tres mujeres y está dentro Morales y está dentro Rafael Paz hubo uno que declinó es decir ya no hay problema pero no dijo el nombre del candidato del precandidato del candidato que habría declinado y que con eso obviamente bueno ya ahí se soluciona realmente la situación él dice bueno si está Morales que fue el más votado en las encuestas y fue el último el último que sacaron y que le mandó entonces una comunicación a la Junta Central Electoral diciéndole a su presidente Román Jaquevey cuidado que yo no he renunciado si está ahí dice Crespo y está Paz supongo yo que el que no habrá el que no habrá renunciado el que causó todo este problema que fue Robert Martínez supongo que está ahí también en esa nueva boleta que le envió la Fuerza del Pueblo a la Junta Central Electoral entonces el único que queda es Francisco Guillén entendemos que Francisco Guillén renunció a favor de Rafael Paz pero miren la jugada para que ustedes vean que la intención señores obviamente la intención era dejar fuera a Rafael Paz y miren 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 la jugada este tipo de situaciones se resuelven así se resuelven así bueno se habla con uno internamente y ese declina da unas declaraciones que yo por pensando en el colectivo de mi partido he declinado a favor de la inclusión de Rafael Paz y me sumaré a la campaña bla 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 y ya se resuelven o como resolvió el problema que se le fue un poco de las manos al PRM también con esta misma situación tenían un problema parecido pero obviamente los actores de ese problema no no son tan famosos como Rafael Paz y por eso este asunto de Rafael Paz se volvió mediático pero en el PRM tenían un problema exactamente igual por el asunto de la cuota de la mujer y entonces había que sacar a un hombre y ellos al final bueno resolvieron con cómo tirando una moneda al aire para que eso no afecte por supuesto claro para que ese tipo de conflicto no vaya a afectar la campaña presidencial del presidente que es el que baja raya como yo sostengo que el expresidente Leonel Fernández también ese es su su accionar baja raya en su partido en su partido y que si dejó que esto se se fuese a estos niveles es porque él tenía la intención de que eso pasara así con el objetivo de que bueno Rafael se quedó fuera por culpa de la 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 entonces la jugada señores y por eso yo digo que se armó de valor Rafael Paz yo decía bueno Rafael tienes que que hacer valer tu cargo dentro de del partido eres de la dirigencia eres de la comisión política y ahí está se armó de valor y llamó a que se tratara ese tema yo como miembro de la comisión política de la fuerza del pueblo le pido que pongan en agenda este tema para que esto se solucione lo más rápido posible y le insto a los dirigentes a que pongan sus intereses particulares se lo dijo se armó de valor y se lo dijo y ese tema se tocó claro que se tocó anoche claro que sí lo que pasa es que no van a decir ah no no nosotros claro nosotros sí acogimos la orden de Rafael Paz de tocar este no porque a Rafael Paz lo quieren afuerear ese partido no quieren ver mediáticamente como que Rafael Paz le bajó raya y que por eso entonces tuvieron que llegar a un acuerdo y hablar con Francisco Guillén para que este declinara no porque se va a ver como que Rafael Paz tiene poder en este partido y no es que no lo quieren allí el problema es que Rafael Paz al hablar así a decir señores reúnanse que le está diciendo a la fuerza del pueblo le está diciendo señores reúnanse y los intereses personales entre ustedes y que me están afectando a mí eso hay que solucionarlo porque yo soy el candidato y yo tengo que estar en esa boleta ese fue el mensaje y si no que no le no le conviene a no solamente a Leonel Fernández sino a los mismos candidatos a los diferentes puestos en la fuerza del pueblo en esta contienda a Omar Fernández tampoco le conviene que Rafael Paz denuncie las cosas que sabe de allí y se vaya a ese partido en este momento entonces por eso hablan con Francisco Guillén y es Francisco Guillén que declina Francisco ya todo se puso fuerte el nombre y Francisco Guillén obedece el presidente expresidente de Leonel Fernández seguramente Francisco ah sí señor no hay problema lo que no hizo Leonel Fernández con Robert Martínez si si Leonel Fernández levanta el teléfono y dice Robert ¿qué es lo que pasa? yo necesito eso para Rafael tú sabes sí señor no hay problema lo que no hizo con Katiuska que Katiuska salió diciendo señor a mí nadie me ha llamado me sacaron de la boleta y nadie me llamó el presidente no me llamó nadie yo no sé nada y incluso dijo Katiuska y el presidente no sabe de eso seguramente oye esa vaina y es verdad el presidente y ellos leen ellos leen entre líneas si el presidente no me llama para que yo decline a favor de Rafael Paz es porque el presidente no está en eso no pues yo no yo no renuncio pero a Guillén seguramente fue el presidente que le dijo ya Guillén no podemos ya renuncia fuiste tú ok señor presidente no hay problema así que se juega esto y la comisión política de la fuerza del pueblo dice no señores yo nosotros no hubo necesidad que Rafael Paz de que nos llamara a reunir nosotros no tocamos ese tema además eso se resolvió el sábado se resolvió esa vaina nosotros mandamos eso y ya y uno de los miembros declinó y ni siquiera dieron el nombre obviamente nosotros lo deducimos porque no creo que haya sido Robert Martínez que al final entonces haya seguramente Francisco Guillén que fue el que quedó tercero en la votación en las encuestas así que bueno Rafael Paz obtiene lo que quiere pero a qué precio y yo no sé de aquí para adelante que era mejor para Rafael Paz y esa candidatura a diputado que no dudes tú Rafael Paz que ahorita empiecen a hacer todo lo posible para que pierdas en estos últimos en esta recta final por esa por esa osadía que tuviste de hey resuelvan esto esto es foco público señores la verdad que yo yo a veces me sorprendo de de cómo se maneja esto es un circo esto es un show la política dominicana esto supera la afición suscríbete comenta y comparte resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 y